Si usted se va a realizar una gastroscopía, es importante que el día antes del examen haga una cena liviana, ojalá antes de las 8 de la noche, y para el día del examen deben ir completamente en ayunas, ni siquiera tomar agua 4 horas antes de la gastroscopía. Una gastroscopía en realidad es un examen corto, el estómago se explora en 15 minutos, es un procedimiento indoloro, va a estar bajo cuidados de un monitor, lo vamos a tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el oxígeno y le vamos a aplicar un sedante para que el doctor pueda realizar el estudio más tranquilo y el paciente pueda estar sin ninguna molestia. Algunas recomendaciones importantes para tener en cuenta es si usted toma medicamentos según las de la mañana, lo mejor es no realizarlo, y los puede traer y los toma después de la gastroscopía. Ya que el estudio se hace bajo sedación, es importante que el paciente no maneje después del estudio y lo mejor es que venga acompañado. Después de que sale de la gastroscopía ya puede comer normal, no es necesario que haga ninguna dieta líquida ni blanda, ya podría ir a comer normalmente como lo hace. Después de que se realiza la gastroscopía, se va a ir a un área de recuperación, uno se va a mantener monitorizado hasta que ya se metabolice el medicamento y el paciente se pueda sentir bien para salir y desalienar. Los resultados de la gastroscopía se entregan de inmediato o ya cuando el paciente sale, los resultados van a estar listos.